Ese fue un momento bastante crítico en la banda porque nosotros nos fuimos a escribir las canciones del álbum a una casa rural, una casa en el campo en Inglaterra y durante ese proceso nuestro manager desapareció y no lo localizábamos de ninguna manera. Hubo un momento en el que yo les pedía a la banda, dejadme, creo que puedo encontrarlo y puedo saber dónde está. Él tenía, digamos que, tuvo problemas excesivos con las drogas y aunque todos estábamos en los mundos de Yuppie, él profundizó de una manera, digamos, preocupante y fui a una casa en la que, bueno, había, sabía que había algunos que se encerraban ahí durante mucho tiempo a consumir sin salir, con todo tapeado, cerrado y me abrió la puerta él. Entonces, encontrarle ahí fue un poco encarar la situación y le dije, bueno, nosotros estamos en esta situación, estamos grabando un disco, tú estás en esta otra, en la que no estás respondiéndonos a necesidades inmediatas y yo veo la solución que tú abandones el barco en estos momentos, cuides de tu salud, por lo menos lo suficiente como para poder estar activo y cuando estés bien nos llamas. Volví al estudio y les dije, le he encontrado, está aquí, esto es lo que está pasando, esto es un desastre, nos hemos quedado sin manager. Al día siguiente me llamó el manager y me dijo, ya estoy bien. Al día siguiente. Al día siguiente. Ya estoy bien y dije, bueno, a lo mejor necesitas un poco más. Pero bueno, nos enfrentamos a ese disco en estas circunstancias. He hecho toda esta introducción porque ese disco ya nació con una situación muy extrema por parte del grupo. Luego la compañía vino a ponernos en algunas dificultades porque habíamos elegido un productor que es Bob Edrin, que había producido The Wall, de Pink Floyd, de Berlín, de Lou Reed, discos de Alice Cooper, de Kiss, un grandísimo productor. Y vino la compañía a decirnos, esto no es posible, es total, no sé qué, no sé cuántos. ¿Pero por qué no les gustaba ese productor? Pues por el dinero. Ya, era más caro. Era mucho más caro. Claro. Era mucho más caro. Pero claro, nosotros veníamos de hacer giras internacionales, mastodónticas, veníamos de una circunstancia en la que decíamos, no, no, si queremos dar otro paso. Nuestro paso era entrar en Estados Unidos, entrar en Japón. Y tenemos que afianzar un sonido, hacer un sonido más internacional. Estamos ahora muy influidos por la música americana que se estaba haciendo en esos momentos, el rock americano, que era, bueno, el grunge, todas estas bandas. Y, bueno, pues también estábamos enfrentados con la compañía. De esa manera nos vinimos a Estados Unidos, a Los Ángeles, a grabar el disco con Bob Bedrín, sabiendo que estábamos peleando contra todo el mundo y que no teníamos manager. Y sin manager salimos e hicimos una gira internacional. ¡Qué cabrón! Empezando, creo que la gira empezó por Italia. Fue, y eso de alguna forma creo que llevó al fin de la banda. Porque manejar entre nosotros todas las decisiones puso encima de la mesa una serie de problemas que los managers normalmente te van esquivando, ¿no? Claro. Y son esa barrera de protección que muchas veces hacen que esos problemas no lleguen a la banda. Claro, no teníamos ningún tipo de barrera de protección. Quiero decir, si el backliner tenía un problema con el sueldo o con el equipo de tal lugar que no llegaba o no sé qué, nos llegaba a nosotros encima de la mesa del autobús en el que estábamos viajando, que era, bueno, un autobús que no paraba nunca. Siempre estábamos yendo de una ciudad a otra. ¿Y no contrataban un manager provisional para la gira internacional? No. ¿Tú agarraste el rol managerial? Bueno, teníamos un road manager. Nuestro road manager de toda la vida había fallecido en un accidente de tráfico. Entonces vino un nuevo road manager. ¿También por esa época? ¿O ya llevaba tiempo? También por esa época. Ok. O sea, Martín, que era nuestro road manager, murió en un accidente durante la gira del Espíritu del Vino. Ok. Viniendo de un concierto. Y entonces, digamos que nuestras figuras paternales dentro de la industria desaparecieron, ¿no? Toda la gente que nos podía, de alguna forma, proteger, aconsejar, guiar. Todo eso desapareció totalmente del mapa. Y nos quedamos solos con todo este... Nos ayudaba Tomás, que era el nuevo road manager. Y yo tenía una relación muy estrecha con el agente europeo, que era Phil Banfield, que era el que nos ayudó a montar toda la gira. Pero, obviamente, un desconocimiento absoluto de la profesión del manager. Yo recibía correos, se los transmitía al grupo. Recibíamos correos en los primeros ordenadores que llevábamos, ordenadores, computadoras, portátiles en el autobús, por Ethernet, en blanco y negro, los primeros... Bueno, me estoy extendiendo mucho en una cosa que era para plasmar un poco las dificultades en las que estábamos en esa gira y cómo llevó todo eso, de alguna forma, a una pelea interna entre todos nosotros. Porque peleábamos no solo por nuestras cosas, que son la menor y este estribillo aquí, y vamos a cantar estas canciones en el escenario. Sino por circunstancias que, en otros momentos, pues debería de haber... otro debería de haber tomado las riendas ahí, ¿no? Y ahí anuncian justamente el para siempre, o todo esto fue en el para siempre, que fue este disco en vivo, que fue su... Bueno, nosotros tomamos la decisión de separarnos en... Yo creo que la primera vez que hablamos del tema fue en Tijuana, en la gira... En la gira, primero en México y luego en Latinoamérica, esto yo no sé cuándo fue, pero fue en enero a lo mejor del 96, a lo mejor ya... En enero del 96 y luego, un poco más adelante en la gira, volvimos a tener otra reunión, intentamos salvar los muebles, no los salvamos y decidimos ya definitivamente que era la última gira. Pero, desde ese febrero más o menos hasta septiembre, seguimos de gira sabiendo que el grupo se separaba y sin decir nada a nadie. ¿Y en qué momento estaba el grupo en cuestión de popularidad? Porque estaba en su máximo pico, o sea, seguía en ascenso o cómo se sentía, los shows iban creciendo. Te lo pregunto porque justamente me hice muy fan de la serie Seinfeld y me la aventé hace algunos, uno o dos años. Y me empecé a clavar mucho las entrevistas que hacía Jerry justamente cuando el show estaba a punto de terminar. Y lo cabrón que era terminar el proyecto en el punto en donde estaba prácticamente en su apogeo. ¿En su caso se sentía así? Yo creo que, digamos que había muchos frentes en los que el grupo estaba obviamente creciendo. En Latinoamérica yo creo que estaba en el mejor momento, sin ninguna duda. En Estados Unidos estábamos entrando cada vez con más fuerza. Teníamos las ofertas de Japón, que el grupo nunca llegó a ir a Japón. Luego yo sí que fui en solitario, pero el grupo sí que publicó los discos, pero no llegamos a ir. Y yo creo que en España y en Europa no estábamos ya en el momento pico, porque ya lo habíamos estado. Pero bueno, estábamos en un gran momento. Claro, sí, el crecimiento internacional era lo que estaba en puerta, ¿no? Sí.